bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal en el que voy a enseñar cómo nos van a poder pasar los vehículos de las instalaciones como este como el crv vale chicos y sobre todo lo más importante de todo como para hacer para que se guarden en su sitio vale chicos no nos crean espacios vacíos raros ni nada de eso vale chavales ahí tenéis el cerro que va a pasar mi amigo david vale y aquí en este caso en el centro en el centro operaciones vamos a meter una faja vale chicos estaba yo comprobando que tenía tiene un rh8 pues tenemos que meter una faja vale importante para hacer este truco siempre que hacerlo con una faja chico para que se guarde en su sitio vale lo más importante del truco para que se queden en su sitio pues si no se nos queda en una plaza de una plaza cualquiera de otro lado vale nos pueden crear espacios vacíos vale yo ahí como estáis viendo perfecto compro afagio aquí ya pido él el centro operaciones para hacer el bug de del truco de pasar coches amigos vale que como vais a comprobar aquí en este vídeo también vais a ver que con la facio dándole la patada a la facio también me va a salir al criminal vale chicos a ese encontrar el punto justo vale aquí fijaos la que tenían montada a mí mis amigos valen en la sesión que hasta el centro de operaciones chavales hay subido en un coche quemado estaban aquí reventando todo vale eso es lo que estamos liando por aquí por las sesiones chavales pero en privadas nosotros aquí en privado no no molestando a nadie ni haciendo mal a nadie vale chavales vale pues aquí lo que siempre yo os recomiendo algo es llevar al centro de operaciones ahí para que siempre nos haga la bolita azul y no se estorbe ningún coche vale chicos aquí ya me voy a meter para adentro vale y ya sería para sacar la facio pero antes os quiero mostrar la parte del buggeo recordaros vale la parte del buggeo que tiene que hacer el amigo en la entrada del del casino vale chicos para que lo tengáis también presente que es necesario en este vídeo vale pues aquí está nuestro amigo buscaría alguien de otra puntería vale la primera alerta tiene que dar la otra vez a doble ps se vuelve a unir y tiene que salir la de la puntería diferente vale le da varias veces para que lo cargue más rápido le avisamos a nuestro amigo nos pega un tiro vale que le va a poner a cámara lenta damos doble botón ps nos unimos a ese amigo de puntería diferente y solamente va a salir esta alerta la de la puntería está la cancelamos vale y tenemos que fijaros ahí abajo a la derecha la barrita en cuanto esté más o menos tres cuartos o así un poquito más entramos para adentro vale ese es el buggeo que tiene que hacer el amigo vale cuando ya sale otra vez del casino tiene que salir súper importante con el minimapa en negro vale aquí es indiferente de hacer el método largo o el corto largo sería abrir el móvil dado de alta de moteros y coger un golpe de las instalaciones vale chicos para que nos transporte las instalaciones así será el buggeo largo para hacerlo masivo pero este como solamente para pasar este es indiferente el masivo vale aquí como seguíamos antes entramos sacamos la fagio vale y está la misma operación de todo el el truco por así decirlo de pasar coches amigos vale este caso lo voy a hacer con la fagio para demostrarlos también que sale el criminal vale chavales pero en este caso sí que es necesario hacerlo con la fagio para que se guarde valen yo en este caso todavía no se ha mostrado el mío pero luego le tendremos que pedir vale venimos aquí con la fagio damos a flechita derecha se nos queda congelado vale chicos ya ahí está se nos queda congelado le decimos al amigo que se baje de la fagio nuestro amigo se tiene que bajar vale ahí está nuestro amigo se baja se vuelve a subir vale ya nos vamos a lo del aparcamiento vale ahí está el cerro que me va a pasar y luego como tengo que pedir el mío vais a ver que el mío no está modeado ni nada está está de serie vale chavales aquí venimos al casino tenemos que darle aparcamiento botón ps y volvemos al juego vale y yo aquí siempre este tiempo aprovecho para buscar alguien de otra puntería vale como os he dicho antes buscamos al amigo vamos a unirnos en la primera alerta damos botón doble botón ps nos volvemos a unir para asegurarnos de que tiene otra puntería estoy que salir de la puntería vale chicos aquí es en torno a unos 45 o 50 segundos vale cuando a nuestro amigo que está montado la moto atrás nuestra le aparezca nuestro personaje se baja vale chavales estamos entrando una vez que es negro doble botón ps aceptamos la primera cancelamos la es la de la puntería veis chicos y como me ha dado la patada bien sale el criminal también vale chavales con la afagio también sale el vasca que darle la patada no recta sino como inclinada hacia el personaje vale chavales cogemos el criminal y ahí está perfecto vale chicos aquí lo que tenemos que hacer es almacenar la afagio vale importante tenemos que almacenar la afagio que se nos queda ahí debajo del del aparcamiento vale chavales están de moteros almacena vehículo que en el caso del minimapa como lo veis desaparece la afagio que se queda ahí dentro y ahora lo siguiente que hay que hacer es pedir nuestro crv o el chernobob o el canjali vale esto sirve para los tres vale chavales y ve o lo voy a mostrar con uno pero es el mismo método para los tres vale instalaciones desierto vale y yo pido mi ser y rcv vale chavales perdón que lo está diciendo crv ahí está vale yo le pido aquí esperemos a que nos llegue ahora cuando haga ya el bugueo siguiente os voy a mostrar vale fijaros ahí aparece pero ahora lo voy a mostrar vale el mío aquí es la última parte vale nos ponemos aquí a entrar solo nos deja en pantalla negra doble botón ps la primera alerta se acepta la de la puntería se cancela esta se acepta la puntería se cancela y salemos invisible aquí ya sería montarnos en el rcv vale chavales pero allí allí veis el mío vale como es el mismo mapa en el mismo mapa aquel es el mío y esta de serie aquí ya sería montarnos y fijaros el bugueazo que nos mete para dentro del centro operaciones chavales aquí casi se reviente incluso pero había suerte que podía salir si os deja trabados en algún sitio que no podéis salir únicamente os subís y bajáis de titanes vale nada más vais a aparecer fuera sin el centro operaciones que es indiferente vale chicos y aquí ya viene el paso para que se quede en su sitio vale porque ahora mismo le tendríamos ahí en el centro operaciones pero tenemos lo que queremos es que se guarde en su sitio donde va realmente vale chavales entonces tenemos que volver a llamar al mecánico vale yo aquí como lo hemos hecho bastante rápido pues he tenido que esperar un poquito para que me dejara volver a pedirlo y tenemos vamos a las instalaciones en este caso y tenemos que pedir la fagio vale va a aparecer en su sitio la fagio ahí lo veis vale veis que no aparece el rcv por ningún lado es la fagio ver ahí vais a ver que a mí como lo habíamos hecho tan rápido el bug pues tarda un poquito vale chavales aquí lo voy a poner un poquito a cámara lenta porque esto es indiferente veis que está la fagio tenemos que solicitar la fagio porque está posicionada en el sitio ya os digo del rcv del chernobot o del canjali vale chavales esto sirve para los tres vale chicos sirve tanto para uno como para otro vale para los tres para los de dentro de las instalaciones para colocarlos en su sitio vale ahí está una vez que pedimos la fagio lo que tenemos que hacer es ir y venderla vale chicos tenemos que venderla en el momento de que la vendamos automáticamente nuestro rcv en este caso se va a colocar en su sitio de la misma manera va a suceder con el canjali y de la misma manera va a suceder con el chernobot vale en este caso lo muestro únicamente con el rcv pues para no alargar tanto el vídeo y que realmente es lo mismo pero cambiando de vehículo vale chavales no lo tienen que pasar así modeado vale aquí únicamente a venir con la fagio a cualquier santo justo en chavales y venderla vale la vamos a vender nada y menos pero bueno esto es indiferente esto no se trata del dinero se trata de que coloquemos el vehículo en este caso el rcv le coloquemos en su sitio vale yo aquí me pongo reaparece las instalaciones y lo que tienes que hacer una vez que eso tenéis que iros al creador vale chavales una vez que vendemos la fagio nos ponemos yo este caso me pongo reaparece las instalaciones pues para que ahora cuando me vuelva a meter en una sesión por invitación aparezca automáticamente en las instalaciones y no tenga que alargar el vídeo para tener que ir a las instalaciones y mostraros como que se ha quedado en su sitio vale chavales ahora después para asegurarnos cien por cien aparte de que ya asegurando que está en su sitio y de que se queda cien por cien yo recomiendo hacerlo en cualquier cambio vale yo en este caso ahora lo voy a mostrar un poquito más adelante del vídeo en este caso lo que hago es ponerle mi matrícula personalizada vale chavales me lo ha pasado mi amigo david y tenía su matrícula pues en este caso el cambio mínimo que yo le hago para que asegurarme todavía aún más de que se me queda guardado en su sitio y todo pues es cambiarle la matrícula vale este es en el caso yo lo que hago es ponerle la mía personalizada vale chavales ahí me habían mandado un colectivo para volver a la misma sesión vale para ya una vez que hayamos hecho todo esto demostraros que se guarda en su sitio es súper importante guardar estos vehículos en su sitio vale porque si no nos van a poder crear espacios vacíos de esos que luego para recuperar los telita vale chavales entonces no no es bueno tenerlo fuera de su sitio vale como veis aquí yo me había puesto reparece las instalaciones vale chavales y ahora únicamente demostraros que se ha quedado guarda en su sitio no está en otra plaza de aparcamiento cualquiera vale lo repito esto sirve tanto para el rcv como para alcanjali y como para el chernobov vale en este caso los vehículos de las instalaciones para que se queden guardados en su sitio vale aquí lo vais a ver ahí allí en el fondo está en su sitio el chernobov vale y el rcv ahí lo tenéis vale chicos no es ni una facio ni nada ni está en otro sitio ni nada está en su sitio y es el que me ha pasado mi amigo david vale y aquí como decía para más asegurar asegurarnos de que se quede 100% yo en este caso os recomiendo por si tenéis matrícula personalizada ponerle la vuestra vale chavales ahí lo vais a ver ahora mismo que tiene la matrícula de mi amigo david y yo vale le pongo la mía en este caso vale chavales ahí está bueno chavales aprovechar el truco que los pasen vuestros amigos los guardes en su sitio como digo para que no os creen problemas de espacios vacíos vale chicos y espero que os haya gustado el vídeo os espero en el siguiente vídeo chavales lo dicho y un saludo